¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Esto es una nueva ISO de Rare Mods Y estaríamos utilizando a Goku Pero en sus transformaciones más raras Bueno, por lo menos a las que a mi se me hicieron más raras No sé Pero antes de comenzar Si está muy fuerte Y... Por así ya comenzamos Con el primer personaje de nuestro equipo ¿Qué será? Goku, Super Saiyajin 3, Blue, Kaioken No sé, a mi me gusta mucho El 3 con el Kaioken Y luego está en Blue Entonces está muy bien Goku, Super Saiyajin mezclado Que creo que es un 4, bueno dorado igual Pero con... Los brazos del Saiyajin 4 No sé, del dorado y rojo No sé cómo será Y tercero Goku, Super Saiyajin 3 White Ok De momento Y no... Bueno, otro Super Saiyajin 3 Pero pues es White Migate no... Osaru Migate no Goku Perfecto Y por último Goku, gran sacerdote Super Saiyajin 3 legendario Tiene que estar mamadísimo Así que bueno, lo único que les voy a mostrar Del rival va a ser Black Freezer Yo creo que es un buen rival, ¿no? Para comenzar contra este Goku Aquí creo que no es, este... Por nivel de poder Pero... Este... Aún así Para que los combates sean más interesantes, ¿no? Con buenos personajes Bueno, ahora sí ya... Una transición aquí Contra los rivales Ya iniciando el combate Pero sí ya estamos aquí Y elegí la habitación del tiempo Por el meme, ¿no? De Goku traicionado Por las transformaciones tan chetadas Ya del... De los... De las teorías, ¿no? Tan locas que hacían los fans Goku traicionado mil años en la habitación del tiempo No sé Goku encerrado en la habitación del tiempo Por mil años Por un millón de años Traicionado por sus amigos Siempre me encerraba en la habitación del tiempo Que bueno Fuck No, la verdad no Freezer Ya déjame en paz Bien ahí Ok, a ver qué hace esto Uy, se teletransporta, eh Muy bien Freezer A ver Ok, aquí ya vimos Si tenemos las mismas barras de vida Entonces imagino que ahí será con todos los personajes Y eso es bueno porque no manches Y la verdad es que como... Bueno Los dos tenemos personajes chetados Uy, aquí choque... ¡No! Así que me hace un choque de poderes pero no me la hizo Mistrosa, ¿no? Pero ataque, ¿por qué? Pues porque si un golpe del dragón se viene A ver como es su animación Aquí lo quiero probar entonces Igual si voy a espelmear un poquito Sheklong Azul Que en el original es dorado No sé por si de allí Aquí si quiero espelmear un poco porque quiero ver sus ataques Quiero probar el personaje Bien Si La verdad que... Igual no tanto Que pues al final nomas son tres ataques No... Por un momento se me desconectó el control y... Bueno, no sé qué paso, no me pude mover Jajajaja Jajaja Boku se presiona allí un blue 3 Por... Contra golden freezer Bueno, golden black freezer, mejor dicho La formación que tendrán que utilizar Para poder derrotar Ré épico un combate así Bueno... Según eso... Este, no sé cuánto aumenta el... El... El Blue Evolution Bueno, aunque ya con las doctrinas Pues ya es algo innecesario, ¿no? Lo que sería un Migate no Gokui con No, si no me zafaba Me iba a atarar como menso Un Migate no Gokui con el Con el Kaioken Con el Super Saiyajin Que supone que es un estado, ¿no? Y no es una transformación Entonces, pues sí Uy, va a ser super ataque, me va a reventar Uy, no me dio, creo que está bugueado Y se cambia Ah, ya sé el buger Antes te quería ver, cuerca Pues cambiamos Me gusta mucho El color, la verdad Como se ve en el Osaru Nos reventó la vida misma Ah, coño, no me deja hacer Nada, maldito Pero bueno Yo creo que me voy a tener que transformar Para poder derrotarlo Creo que fue mala idea Poner a este personaje Le quitando muchísima vida Bueno Vamos a intentar dejar al Al Saiyajin Goku Me transformo No lo quería hacer Me quería probarlo un poquito más Pero aún así está perfecto Este grano Este grano Ah Caró justo el máximo poder El Goku de GT 100 años después Ah, no es el Es el de Ah Claro, es Goku de Av Hemos Hemos dominado El Goku de Av Con el otro instinto A ver Yo Lo spamio un poquito Pero pues Él se pasó Con sus primeros ataques Y yo creo que también Importa Del todo Bueno Vamos a intentar derrotarlo Con este Goku Ojalá Y deja Ese personaje que tiene Y hasta el final No sé Porque Ay Justo me fue de golpear Y me hace la No, no es un superataque No nos alcanzamos a cubrir Pero bueno No pasa No me importa Seguimos Vivos Y antes de que nos derrote Vamos a hacer el superataque Ya perfecta A ver como es Uff Una Genkidama No Como su nombre lo dice ¿Qué más? Esperaba yo también Bueno Creo que este Goku Está un poquito Chetado Así que Tengo miedo De lo que pueda pasar Con su siguiente personaje De la máquina La verdad Y no seguir el combo Para Irle haciendo otras cosillas Porque Ah Ya me derrotó Así que bueno O sea Cambiar el Goku Pues hay un 4 Combinado Ah No Ah Me gusta mucho Esa combinación Bueno es el Típico ¿No? Del Super Saiyan 4 Pero Con un cabello Del Super Saiyan 3 Combinación Super Saiyan 4 Pero así A ver cuánto A ver creo que este Si está más chetado Porque lo que nos quitó Con una bolita Esa fusión de Gogeta Y Y el gran sacerdote Pero bueno Vamos Toma Igual hubiera sido mejor Jugar con el Goku Legendario Si pues hay un 3 Pero A este creo que también Le cambiaron las texturas Del pantalón Vamos Kameha por 10 Instinto Ah Me bloqueó No lo esperaba Agarra Las texturas del pelaje No sé si eran diferentes O no Son todo Un poco diferentes Fuck Bueno Que bueno que me hizo eso Porque se no No hubiera dejado Ay La espaldiña Bien Nos vemos la espaldiña Aquí de momento Espaldiñalo un poquito Nada más un poquito Hasta dejarlo Casi igual que nosotros Y ahí está También no hay que pasarnos tanto No hay que ser tan rato Bien Uy Nos esquivó en último momento Y nos hace el ping pong Kameha meha Por 5 metros Que eso no es Un ping pong De cuanto nos quita De vida Nos reventó Quito casi 3 barras de vida Pero No lo veo El maldito ¿Dónde estás? Ah mira Ahí está Víralo Ay no me jodas Cómo no No pero yo teniendo Un super ataque Cómo va a ser posible Esto coño La comparación No le quitamos Nada Pero bueno No nos importa Cambiamos Ah Ok 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 Porque Tiene a Freezer ahí Puede ser que Se su Nuestro próximo oponente Ay no la quisiste No la quiso hacer Y no la hizo Al final no como quiso Pero aún así no la hizo No Ah Prende las bolitas Aquí quitan un buen Y al final Cambio es el max Es ok Me la aplicó Y aquí Este Y nos queda Nada más nos quedan Estos Tres personajes Hacemos un Kamehameha Para librarnos Y nos esquivó El maldito rato Cortamos Ahí está Vamos ahí A volar Y ahora sí Hacemos Hacemos esto Cambiamos rápido Gracias Bueno empecemos Con gusto Super Saiyan 3 White Contra Cell Max Ya recuerdo Cuando Uy Estos combitos Ahí también Bien hechos Cuando Decían que La próxima transformación Super Saiyan Iba a ser un White Bueno Por lo menos El de Gohan Pero antes Estas estaban Estaban de modo Transformaciones En las ISOs anteriores Ya de unos años Bueno de unos años De unos 3 5 años Que ahora sí Estaban muy bien Yo lo jugaba En el Playstation 2 Me quemaban las ISOs Lo jugaba en el Playstation 2 Porque Mi compu no era muy buena Pero ya soporta todo Bueno es que también Ya ahora mismo Pues Bueno no Este Este Goku No está tan chetada Sus bolitas A ver Aún le queda Un personaje Que ahí ya se ve algo Aunque No es el que El que parece que es Bueno O quizás sí ¿No? Porque es diferente De textura Así que sí Toma Aunque no No lo cambie Ah pero es cierto Aún le queda Black Freezer No sé Hablo de la reventada Que le estamos dando A ver Cell Max ¿Quién ganaría en un combate De Cell Max y Black Freezer? Estarían parejos Vamos Perdí Ya no puedo ganar Ni una No dejaré que te chietes Ah coño Bien ahí Toma No la da Está spameando No pasa nada Estamos jugando muy bien Con este Goku De nuevo Ya no más nos va a intentar Spamear Afortunadamente Estamos jugando bien Porque si no No es como No es también No es como si le lleváramos Tantísima más ventaja Toma ahí Buen bloqueo Cortamos el combo Porque luego ya no lo sabemos Sí Super ataque A ver cómo es Super Kamehameha Alcanzó a esquivarle Nos dejó sin kill Ay ahora si no los haces Que fue en vano pues Esa cubierta Fuck Vamos 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 Cuídate rápido Más vale que te prepares Te transportamos Ya nos dio Sí ya nos dio Ok Ojalá ahí le demos Si no no lo esquive Bien le dimos Bien Creo que con eso Sale Vegeta Y no lo hemos derrotado Aún Ahí está Por fin Y al final No No cambió Padrino El hermano de Jiren Qué batalla más épica Coño Yo aparte Este modelaje Del hermano de Jiren Está impresionante Está muy Está muy Muy raro Nos lo transportamos Bien Bueno También con este Goku Estás un poquito más chetado Pero bueno No pasa el toro Nada Y ya Déjame Pues Vamos un poquito más chetado Pero nos sigue haciendo Mi Mérdalo Este Goku Con sus alitas Con su guadaño Y todo Ándese Está loco Estamos locos Digo Justa crazy Estamos bien Vamos a espanearle Un poquito Nada más Un poquito También hay que mantenernos tanto Por lo menos hasta que tengamos La misma vida Al menos que Se libre antes O Yo la acabe Qué bueno Lo volteamos Toma Espaldiña Nos la logramos agarrar Siempre me aplican la misma Y super ataque Sí Efectivamente No la hace No lo dio Pues yo también Super ataque Vamos Y si le dimos Pensé que no le íbamos a dar Uff No Está loco Este Goku Lo reventamos Totalmente Quedó crazy También Toma A volar Ay Ay Esa cosita ¿Por qué nos dejó Nos tuvo pena Por un momento Toma Bien Toma Pena Pues ya esta pelea Aún podemos perder Porque La máquina Nunca se sabe Cómo vaya a jugar De así de la nada La verdad Que nos spamee Muchísimo Quién sabe Ay Muchos controles No pasa Nos agarro A ver Vamos Y se cambia No puede No puede Si eso crees Por Nada Y nos da Vamos Vamos Fuck No puede Bueno Ya vimos todos Ataques Lo chetamos Nada más Toma Lo agarramos Ahora si Bueno Eso era Cuál es que no se lo transportamos Yo quería hacer el otro ataque Pero No puede Toma bien Ahí Está imparable Este UQ Con mucho gusto Eso crees Y se activa El Kaioken por 100 Ay 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 El Kaioken por 100 No es el ultra instinto Todavía lo tiene activado El maldito Vamos No podemos No podemos perder Ay 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 Coño Y toma En toda la bocota Sigue teniendo su Escudillo de mierda El Kaioken por 1000 Toma Después de tanto tiempo Que se activa por fin El Kaioken por 100 Digo El Kaioken por 100 Sentió salvaje Y nos dio Ay El hermano Jiren y Jiren A ver Le haría el super ataque A ver si lo puedo derrotar The Face A ver si no nos mata Antes No ya Nos mató Creo que aún Nos quedan El Super Saiyan 3 White Si no estamos En aprietos O quizás No Bien Nos matamos De verdad Lo lamento Mucho señor Lo lamentamos Hermano de Jiren Pero No queríamos perder Así que Estuvo muy bien Ese combate No creí Que nos fuera A derrotar Al Goku Ese hermano de Jiren La verdad Tenemos Bastante ventaja Pero al final Se la rimbo Perdón Perdón No si son Shit Este video Doy Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós